Hoy que me toca perder, al saber que no tengo tu querer Jugaste bien mujer, dejando un lado en mi ser Y hoy que te vas, sin mirar atrás, sin importar lo que pueda causar Dejándome aquí en soledad, preguntándome yo que te hice mal Y hoy que tú te vas, solo me queda escribir y llorar Y hoy que no estás, dime quién tiene tu forma de amar Y hoy que te vas, solo me queda escribir y llorar Y hoy que no estás, dime quién tiene tu forma de amar Cómo puedo borrar tu piel, mujer, esos recuerdos que me hacen llorar Al saber que no te pere jamás, no sé cómo me podrías olvidar Hoy que lloro y me la paso en vela, recordando aquella historia bella Que yo tuve solo junto a ella, tuvo el universo y prefirió una estrella Dime mujer, si algún día tuve tu querer Dime mujer, porque yo tuve que perder Y hoy que tú te vas, solo me queda escribir y llorar Y hoy que no estás, dime quién tiene tu forma de amar Hoy que no te tengo, me invade el sentimiento Quisiera regresar el tiempo para hacerlo perfecto Pero no puedo, hoy solo me muero Pensando, baby, en quien recorre tu cuerpo Porque te vas, lo sucedido no tiene marcha atrás Hay algunas cosas que hay que arreglar No quiero quedarme con mi soledad Y hoy que tú te vas, solo me queda escribir y llorar Y hoy que no estás, dime quién tiene tu forma de amar Y hoy que te vas, solo me queda escribir y llorar Y hoy que no estás, dime quién tiene tu forma de amar Ey yo, ey yo, ese lice, baby, baby, oh, oh Eso llama, eso llama, mamá, ay yo Desde, desde lo flow, 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 flow Eh, na, 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 no, oh, 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 oh Oh, 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 oh